Mami, como si tú fuese un potero Furtiva, fugitiva, nena mala posesiva Le dediqué la de diva, pa' que sola se la viva Ay, nena gangster, siempre jode con maleante Sabe que no le conviene y ahora le gustan los cantantes Brinca, 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 bríncame Aunque disimule, sé que es tu primera vez Brinca, 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 bríncame Ponte espaldas, dame nalga y después mírame Ay, natural, no plastic, ay Nena mala, problematic, ay Trepa de encima, gymnastic Se pone en cuatro y me siento fantastic Chiva wiki, she's litty Culo grande, culo iggy Que la busque en el infinito Con una amiga, no biggie